Septuagésima vez que grabo esto. Hola a todos, hoy vamos a hablar de historia. Hoy vamos a hablar de Isabel II, una mujer que reinó en España, cuyo reinado desde un punto de vista histórico es caótico y desde un punto de vista educativo es el infierno. Porque tenemos mil líderes políticos, mil constituciones, mil leyes... Yo entiendo que es complejo. Por eso voy a dividir el vídeo en tres partes, a ver si no duras 70.000 años, porque tú cuando empiezas a hablar no te calles. En el primero vamos a hablar de quién es Isabel y sus antecedentes, y cómo llegó al trono. El segundo, historia de la buena de la que me gusta a mí con fechas. Y el tercero, las consecuencias sociales, políticas y económicas. ¿Quién es Isabel II? Isabel II es la primera hija de Fernando VII de Borbón y María Cristina de Borbón. Nació el 10 de noviembre de 1830, pero se quedó huérfana de padre el 29 de septiembre de 1833. Es decir, cuando ella era la legítima heredera del trono, tenía menos de tres años. Y nos encontramos con dos problemas. Uno, la edad. Y dos, el sexo. Porque recordemos que estamos hablando del siglo XIX, en España, en un puesto de poder político. Es más, había una ley que se llamaba la ley sálica, que no permitía heredar el trono a las mujeres. En este caso, por ejemplo, el trono pasaría a ser derecho del familiar masculino más cercano a Fernando VII, su hermano, Carlos María Isidro. Que va a montar una de bullas. Pero, cuando María Cristina se quedó embarazada, Fernando VII quería asegurar que fuera niño o niña, su sangre, sus retoños, iban a ser los que ocuparan el trono, y no su hermana. Cosa que enfadó a Carlos. Entonces crea la pragmática sanción, que es una ley que elimina la ley sálica. Entonces, todo bien. Isabel ya puede heredar el trono. No, no puede. Porque tiene tres años. Entonces, la única idea que se le ocurre al gobierno es poner a su madre, María Cristina, a mandarlo. Empiezan las regencias. ¿Qué pasa? Que, por un lado, empieza la guerra carlista, porque los absolutistas, los más tradicionales, que son la gente que a María Cristina le interesa tener de su bando, se van con Carlos María Isidro. Y María Cristina dice, vale, este lado del espectro no me vale, me voy a tener que ir al otro. Pero es que esta mujer viene de estar casada con Fernando VII, que era un rey que impuso el absolutismo, porque lo decía él y punto. Entonces no le pidamos que sea liberal de repente. ¿Tenía que asegurar el trono para su hija? Sí. Pero seguía siendo un sortista. Entonces llama al gobierno a C.A. Bermúdez, que es un monárquico reformista, libera el transporte, la industria, el comercio. Pero claro, no es suficiente, porque la guerra carlista está dando fuerte y necesita que los liberales estén de su bando. Entonces hay que sobornarles un poquillo con leyes progresistas. Y entonces llama a nuestro segundo líder político interesante, que es Martínez de la Rosa, que intenta imponer medidas más liberales. ¿Espero qué hace la reina porque no sabe hacer otra cosa que buscar bulla? Pues en 1834 crea el Estatuto Real, que es una carta otorgada, o sea, así como una especie de documento constitucional, pero que beneficia al rey, que no reconoce ni la soberanía nacional, ni la separación de poderes. Y dice que la iniciativa legislativa, o sea, las leyes, recaen solo sobre el rey. Esto buscaba un poquito... Decía a los carlistas, yo os comprendo, pero los carlistas dijeron, no, porque yo no quiero una reina, quiero a mi señor Carlos. Entonces no agradó a los carlistas, y tampoco agradó a los que de verdad la iban a apoyar, que eran los liberales, obviamente. Entonces en 1835 tuvo lugar una insurrección, pidiendo un gobierno más liberal, y el nuevo jefe de gobierno fue Mendizábal, un hombre que dijo, yo voy a desmantelar el antiguo régimen. Y le quitó tierras a la iglesia, liberó la imprenta, creó la supresión de conventos... ¿Qué pasa? Que como los anteriores, duró un año y se fue. En el 36. La regente intentó acabar con estas reformas, porque es una regente con ideas absolutistas, entonces ella intentó detenerlas, pero esto, claro, provocó un pronunciamiento militar por parte de los argentos de la granja. La granja es un palacio, ¿vale? No es una granja. Y le dijeron, no nos vamos de aquí hasta que restablezcas la Constitución de 1812. ¡Que vuelve a estar en vigor! O sea, que es la primera vez en el reinado de Isabel II y parte de Fernando VII, en la que somos un país constitucional. Llaman entonces a Calatrava, que sigue los pasos de Mendizábal, y por ejemplo, suprime el diezmo, el mayorazgo, el régimen señorea, y establece la ley municipal del trienio, que es, pues, que los alcaldes sean elegidos por elección popular y no por elección del rey. Es una cosa que ahora parece un poco relevante, pero ahí voy, ahí voy. Coloca a Espartero a cargo de la guerra carlista. Cosa que le va muy bien, porque consigue varias victorias importantes y se empieza a ganar el cariño de la gente. Y se crea la primera Constitución del reinado de Isabel II, pero la segunda de la historia de España, que es la Constitución de 1837. Que es una Constitución que básicamente lo que intenta es contentar, tanto moderados como liberales, para que dejen de pelearse. Entonces tenían derechos individuales, soberanía nacional, división de poderes, cortes bicamerales, que son cosas realmente liberales, pero todos quedaron a gustito. En 1840 María Cristina intentó cambiar la ley municipal, es decir, que los alcaldes no fueran elegidos por el pueblo. Y esto causó una bulla tremenda. Y se creó una oposición progresista, principalmente dirigida por Espartero, que estaba teniendo muchas victorias militares y ahora mismo era el top, o sea, el influencer top. Entonces esta insurrección obligó a María Cristina a demitir, porque no echamos a la gente, las obligamos a demitir. Se empezó un ministerio de regencia, que la verdad es que todos sabíamos cómo iba a acabar. Estaba obvio que la votación Espartero iba a salir como el nuevo regente. Pero solo duró tres años. ¿Por qué? Porque empezó siendo liberal, rollo chill, estoy casada de la guerra, y luego empezó a ser autoritario, y cuando en 1842 hubo una resurrección en Barcelona a causa de un tratado de libre comercio con Inglaterra, pues Espartero dijo, voy a hablar con ellos, voy a negociar una salida pacífica. No, voy a bombardear Barcelona. Bravo. Entonces, los líderes militares que le apoyaban, pues ahora empezaron a estar en su contra, como O'Donnell, Narvaez, Prim, Serrano, que ahora suenan a chino, posiblemente, pero esta gente no va a parar de salir una y otra y otra y otra vez y otra. Es como Nueva Centineo en Netflix, sabes, que cada cosa que ves en Netflix está Nueva Centineo. Vale, pues esto es igual. Cada cosa que vamos a ver en Isabel II, o está Narvaez, o está O'Donnell, o está Primo, o está Serrano. Entonces, tras el bombardeo de Barcelona, en 1843, Narvaez dirige una insurrección que obliga a Espartero a dimitir. Y los obligamos a dimitir, no los echamos. Y llegamos a 1844, que si sabemos un mínimo de cálculo matemático, tenemos a nuestra reina con 13 años. Y las cortes dijeron, mira, no nos está saliendo bien lo de elegir a gente para ser regentes, vamos a decir que es mayor de edad y fuera. Y ya está, nuestra reina empezó a reinar con 13 años, porque todos sabemos que una persona con 13 años tiene la cabeza bien amueblada para mandarlo. El reinado de Isabel II tiene tres partes, una década moderada, un bien y un progresista y la unión liberal, o vuelta al moderantismo. Entonces, vamos a empezar con la década. Empezó a mandar Narvaez, que creó un sistema político estable, estable, en el que primaba el orden a la libertad, marginando a los progresistas y con el apoyo del ejército y las clases sociales altas. Una de las principales medidas que hubo fue crear la Guardia Civil. Y entonces llegamos a la segunda constitución, la de 1845, que si se llama década moderada, podemos entender que es una constitución moderada, que decía que la soberanía era compartida entre el rey y las cortes, que el sufragio era censatario, es decir, si tenías un poder adquisitivo notable. Y se elimina la ley municipal, es decir, los alcaldes no son elegidos por el pueblo, sino que son impuestos. Y mi parte favorita, el concordato de 1851, que no penséis que Narvaez estuvo los 10 años mandando, ¿no? Por ejemplo, el concordato fue con Murillo al mando. ¿Qué es el concordato? Os preguntaré, yo lo explico. El papa dice que Isabel II es la reina legítima y nosotros financiamos la iglesia y le entregamos a la iglesia el poder de censura y de la educación. Pero claro, el autoritarismo aumenta y se crea el Partido Democrático, un partido progresista que pide cosas tan locas como el sufragio universal, educación primaria gratuita, libertades individuales. ¿Qué pasa? Que en 1854 las cortes dejan de reunirse y entonces la gente se enfada. Y entonces empieza el bienio progresista. ¿Y cómo empieza? Pues con nuestro querido O'Donnell pronunciándose en Bicalvaro, conocido como la Bicalvarada, al que en su retirada hacia Andalucía se le van uniendo otros militares. Como por ejemplo cuando se reunió Serrano y crearon el Manifiesto de Manzanares, que era un documento que tenía promesas progresistas. ¿Y qué hizo España? Unírseles. Entonces Isabel II dice, pues mira, ya que va a estar liberales que a mí no me hacen ninguna gracia, vamos a poner a mi amigo Espartero, que lo conoce de toda la vida, y para tener a O'Donnell, que es el causante de esta bulla, contento, le vamos a poner a cargo del Ministerio de Berro. Entonces se restauran leyes y libertades que en la década moderada se habían eliminado y se crea nuestra tercera constitución, la de 1857. Recordemos que tenemos tres, 1837, 1845 y 1856. La primera es, vamos a intentar ser todos hermanos y estar todos contentos. La segunda es, vamos a volver a ser neandertales. Y la tercera es, vamos a volver a tener derechos individuales, vamos a separar el poder del rey, etc. ¿Qué pasa? Se llama Nonata porque no llegó a entrar en vivo. En cuanto a la economía, tenemos un país en crisis. Por las guerras contra los carlistas, que quieras que no, eso se lleva dinero. Entonces Madoz dijo, ¿dónde podemos encontrar dinero para salvar esta situación? En la iglesia, pues se crearon la ley de desamortizaciones de Madoz en 1855 de bienes eclesi. Es decir, se le quitaban tierras a la iglesia, se le vendían a los ricos y te quedabas el dinero. Se creó la ley de ferrocarriles, la ley bancaria, se creó el Banco de España, pero en el 56 la conflictividad social y la crisis fue tan grande que O'Donnell dijo, os voy a volver a meter las narices a la conflictividad social y la crisis era tan grande que Espartero acabó por demitir y O'Donnell pasó de ministro de guerra a líder del gobierno. Llegamos a la parte de la unión liberal. Empezamos con una parte en la que hay alternancia entre los moderados y la unión liberal. ¿Qué era la unión liberal? La unión liberal era el partido político creado por O'Donnell que más o menos juntaba a los moderados de izquierdas con los progresistas. O sea, la gente más progresa. Que por ejemplo reinstauraron la constitución de 1845. Pero fue un gobierno breve. Narváez llegó, quitó la constitución y se rodeó de moderados. Luego O'Donnell volvió con la unión liberal al gobierno. ¿Qué fue todo? Expansión económica, política, exterior, activa. Pero no todo lo bueno era tanto. Y empezando en 1858 el desgaste político acabó por hacer dimitir a O'Donnell en 1863. Volvió Narváez con una política conservadora, con la represión de las libertades y con una cosa muy concreta y muy criticada que fue la noche de San Daniel en 1865. Que fue cuando se expulsaron a dos catedráticos, Sanz del Río y Emilio Castel, que puso fin al gobierno de Narváez. Como podéis ver llegan unos de hombros progresistas imponen leyes de libertades. Llegan otros y en vez de construir sobre esas libertades con tus propios ideales o modificarlos lo borra directamente y vuelve a empezar. Y esto, claro, es un caos. Si cada dos años estás cambiando la estructura política y legislativa de un país pues eso es un caos. Volvió O'Donnell que se volvió a ir y volvió Narváez que esta vez sí pasa algo interesante. Que en junio de 1866 se sublevaron los sargentos del cuartel de San Gil en Madrid. ¿Por qué? Porque Isabel II estaba ahí que no pintaba nada y lo poco que hacía lo hacían mal y luego estaba una crisis económica terrible. Y entonces llega Prín que unifica a los republicanos, a los demócratas y a los progresistas bajo el pacto de Ostén que buscaban destronar a la reina y convocar cortes constituyentes por sufragio universal, no sensatario. La reina tenía mucha confianza en O'Donnell y en Narváez porque estuvieron presentes en todo su gobierno, o sea, se conocían bien. Pero se murieron porque la gente se muere y estos dos no pueden estar peleándose toda la vida. Y entró a mandar González Bravo que era muy débil su gobierno. Entonces la reina se vio aislada. Pero en 1868 Prín y Topete os dije que Prín era como No Centineo, tío, es que está siempre. Inician una sublevación conocida como La Gloriosa que fue dirigida por Serrano, otro No Centineo, que provocó la caída del Sable II, lo que dejaba un estado que era republicano porque no tenía rey pero no estaba denominado como república. Pero eso es otra historia. Os habla la Uxie Editora que es una persona sumamente lista y se olvidó de despedir el vídeo y de explicar que no está la supuesta tercera parte de este vídeo que era consecuencias socioeconómicas del reinado de Isabel II porque me parecía que estaba quedando muy largo y es un tema muy interesante del que tengo muchos cotilleos que puede dar para un vídeo aparte y así lo explico con más calma. ¡Gracias! Gracias.